del Uruguay. 8 minutos en el segundo tiempo, otro tiro de esquina, ya van varios y todos por la derecha que ha generado Defensor Sporting, el centro que vendrá servido, ahora por un zurdo, ¿quién es que le va a pegar por allá? No le voy a ver, el centro que viene de zurdo y cerrado, primer palo, ¡GOL! Freitas, ¡GOL! ¡GOL! De Defensor Sporting, Gonzalo Freitas en el primer palo, cambió la fórmula, cambió la receta, Defensor Sporting lo tiraron de zurda y cerrado por Valiente, y con mucha valentía y enjúndica fue arriba a ganar en el primer palo, elevarse más alto que todos, Freitas, y colocar un testazo bajo, fuerte, inatajable, contra el palo de la mano izquierda de Mauro Silveira para marcar a los 9 minutos del segundo tiempo, la apertura en el score, el volante central, Freitas, Gonzalo, para pintar la noche de Violeta, Defensor Sporting tiene 1, Montevideo, Wanderer 0. Con la firma y con el registro y con el sello de un buen cabeceador que tiene el conjunto Violeta, hablo de Gonzalo Freitas, primero el centro, enviado desde la punta derecha por intermedio de Joaquín Valiente y acá la virtud del número 16, porque él va a atacar la pelota, dejó atrás a su marcador, se elevó, sacó un tremendo cabezazo al palo izquierdo de Mauro Silveira que solo atinó a mirarla, también había un exponente de Wanderers, ahí que no la pudo sacar, hacía un méritos en el primer tiempo y también en el amanecer del segundo, gana el tuerto, gana Defensor Sporting, 1 a 0 sobre Montevideo Wanderers. Viví la emoción del fútbol, intuye y mía, por el espectador. Se viene pintado, se arriba larga, mete gocha al medio, está gol, la figura, la figura, la figura, el Isari, gol de Defensor Sporting, el argentino Fernando Elisari, el de Quilmes, apareció para brindar y para subir la espuma de este Defensor Sporting, que se va a pleno ahora que pase de pintado, lo dejó idem a la defensa del equipo bohemio para que el Isari entrara a tocar, cortó hacia el primer palo y tac, de primera, la puso contra el palo de la mano izquierda de Mauro Silveira para liquidar el partido, sirvase una vuelta, el Isari, el de Quilmes, el argentino, Defensor Sporting va a ganar esta noche, Defensor Sporting 2, Montevideo Wanderers 0, 45 del segundo tiempo. Y tantas veces que le tocó dar a él asistencias, tanto en Cerro como en Defensor Sporting, para que puedan culminar los delanteros. Acá apareció por el centro del área el número 8, Fernando Elisari, pero como bien narró, relató Julio Macchi, el pase monumental fue de Juan de Dios Pintado, le dijo, tomá y hacelo. Un gol de Fútbol 5, lindo tanto a favor de Defensor Sporting, que le pone la tapa al partido, gana la viola, 2 a 0 sobre Wanderers. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por el espectador.